¡Vamos! Desde los barrios que muchachitos con deseos de tener un bombón jamás han ido, desde el espacio donde muchachitos con arribismo pensando que teniendo mucho dinero iban a ganar la alcaldía jamás han pisado. Así es amigos, seguimos en esta cobertura especial Elecciones 2019. Estamos en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca, donde el ganador, Jorge Iván Ospina, ¿cómo se siente con el resultado del día de hoy? Me siento contento, me siento enaltecido por la votación de la comunidad de Cali, me siento con mucha responsabilidad y con gran compromiso para hacer de la ciudad de Cali una ciudad más incluyente. Lo vimos por ahí llorando, lo vimos muy sentido. Sí, sí, estoy emocionado de esta victoria, de haber logrado este éxito contundente. El reto, el reto, porque mira que ya Cali ahora se convierte en distrito. ¿Qué será, digamos, fundamentalmente lo que viene para Cali en estos cuatro años? Vamos a trabajar muy fuerte por la inclusión verdadera, por el desarrollo desde una posición progresista, desde un pueblo que quiere conquistar el bienestar. Bueno, ya para finalizar, ese mensaje que usted le da a todo el país, a todos los caleños en particular, tanto los que lo apoyaron como los que no lo apoyaron. Gratitud, gratitud para el pueblo caleño porque ha votado por mí, gratitud para toda la comunidad que se ha movilizado, gratitud para los aliados políticos. Eso, era la palabra de Jorge Iván Ospina, alcalde electo para el periodo 2020-2023. Seguimos con esta cobertura especial de elecciones 2019. Usted vota y en elecciones 2019, CNC Noticias y Channel Plus con la actualidad del proceso electoral. Es el momento de la democracia. CNC Noticias y Channel Plus en las elecciones 2019. ¡Gracias!